Aunque Kate del Castillo fue la madrina de las 100 representaciones del musical Anastasia, evitó pasar por la alfombra roja para no hablar con la prensa y optó por dar unas breves palabras al final de la función. ¡Qué honor! No puedo decir otra cosa. ¡Qué honor estar aquí con ustedes en esta obra maravillosa en estos 10 años! De darnos tanto entretenimiento, de darnos tantas alegrías, llorar, lo que es el teatro, lo que es vivir el teatro. Tener una, ¿saben? Una presentación en persona. Gracias, bendito sea el teatro. Al término de la función se llevó a cabo un número musical para celebrar 10 años del recinto teatral, en el que participó Vivi Gaitán, entre otros actores de las seis obras que se han presentado. ¡Viva! En la alfombra roja, Michelle Rodríguez habló del proceso físico que ha tenido para bajar de peso. Hay mucha desinformación y también hay mucha expectativa externa. Entonces creo que en donde ustedes se quieran acercar y se sientan seguros para salvaguardar su integridad y su salud, pues ahí será el camino. Necesitamos abrazarnos a nosotros mismos. Es algo que he dicho desde hace muchos años, no tiene nada que ver con mi aspecto de hoy o de ayer. Necesitamos construir en quienes somos. Ariel López Padilla compartió cómo ha llevado el duelo su hija María Levy tras la muerte de Talina Fernández. Y si él se logró reconciliar con la dama del buen decir. Bien, yo creo que cerrar ciclos, tener la oportunidad, agradecer que se tuvo la oportunidad de coincidir y de que quedamos claros de que lo más importante es el beneficio y el bienestar de María y de todos los nietos. Ella se acaba de ir casi un mes a la India y dice que fue un viaje también de sanación, de dejar ir muchas cosas. Entonces yo respeto su proceso y cómo lo está llevando. Sé que el duelo lleva tiempo, pero creo que está bien, está fluyendo. A la alfombra roja también acudieron el productor Alejandro Gou y la primera actriz Jacqueline Anderri. Muy especial y pues que veamos buen teatro. Y Ocesa lo ha hecho a través de tanto tiempo, tantos años. Pues da mucho gusto venir a celebrar con ellos, ¿no? Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. ¿Ya la vieron, Anastasia? No. Buenísimo. Buenísima, la voy a ir a ver. Es que es tal cual la puesta de Broadway. Sí, buenísima. Quiero verla, quiero verla. Y ahorita que vi a Ariel López Padilla, no, vi a María, porque ven que le gusta la fotografía. Sí. Fue la encargada de hacer una campaña de cáncer de mamá, en donde incluso participó Pamela Cerveira, por eso la vi. Ella tomando las fotos. De unas como, ponían como unas conchas para concientizar, ¿no? Sobre tocarnos y autoexplorarnos para tratar de detectar a tiempo el cáncer de mamá. Y sobre todo, pues aprovechar este mes que hay tantas facilidades para poder hacer los estudios. Claro, qué bueno que ya la familia esté entrando, pues, en calma, ¿no? Hay que saber si Pato salió bien también del hospital, Pato Levy. Y tenías otra noticia. Oiga, hablando de cosas de salud, mi sueño, Daniel Bisoño ya posteó. Él mismo dice, decidieron los doctores que era mejor retirar la vesícula para que todo estuviera bien. Y eso fue exactamente lo que pasó. Combinado con las vacaciones que voy a tomar, les suplico no inventar más patraña, los quiero. La, 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 Daniel Bisoño. Bueno, qué bueno. Ah, bueno. Ya escribió él. Sí. Y después de esta intervención de la vesícula, tomará vacaciones. Mucha suerte.